Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis, estamos en un juego un poquito distinto de lo que normalmente traigo por aquí. No sé si me he quitado el audio... Sí, vale. Un poco distinto de lo que normalmente traigo por aquí. Esto es DOFUS. He estado mirando algo para poder jugar con vosotros, ya que desde que cerré el servidor pues no he tenido ningún tipo de contacto con suscriptores dentro de los juegos solamente por Twitter y por lo tanto pues me apetecía un poquito jugar con gente. Así que he estado mirando a ver qué cosas podía hacer. He estado hablando con varios youtubers y a ver qué es lo que hacían ellos y me han recomendado jugar a DOFUS. Me han dicho que es un juego muy muy bueno. Yo ya había jugado a esto hace muchísimos años, debe de hacer cinco años a lo mejor o seis o más. Siete u ocho años hará que jugaba a DOFUS y realmente jugaba mucho con unos amigos de clase. Así que he pensado que sería buena idea intentar volver a jugar. He visto que ha cambiado muchísimo así que no sé si voy a saber jugar mucho pero bueno espero que si hay alguno de vosotros que sepa jugar me ayude. Así que bueno vamos a elegir servidor antes de seguir contándoos de qué va a ir todo esto. Como veis tenemos aquí varios servidores. A mí normalmente los que más me gustan son Buhorado, Aguabrial y Tinieblas. Y como he visto que hay varios youtubers ya que juegan en Tinieblas pues voy a jugar en Tinieblas. Pero bueno podríamos elegir cualquiera. Así que vamos a ir a Tinieblas y me voy a crear una clase nueva que hay desde que jugaba yo. No sé si hará mucho que está puesta. Pero bueno, estos de aquí, los Steamers se llaman. A mí me gusta mucho todo esto del Steampunk y este tipo de estética. Así que me voy a elegir uno de estos. Creo que voy a poner esta cara, sí. Me gusta bastante. Y le voy a llamar Articraft. ¿Vale? No sé si me van a dejar esto. Solo puede contener una mayúscula al principio del nombre y tras el guión. Vale, pues entonces Articraft. Y en principio pues vamos a modificar un poquito los colores. El color de piel ya me va bien. Esto vamos a cambiarlo un poquito. Voy a hacerlo blanco. A mí me gusta mucho el pelo blanco en los videojuegos. Llamadme raro, pero bueno, es lo que hay. Voy a hacerlo así que al menos se vean un poquito los reflejos y los brillos. ¿Vale? De esta forma pues queda un poquito mejor. Tenemos las ropas. Vamos a hacer las ropas un poquito así estilo Artic, por así decirlo. Vamos a colocar unos colores no muy saturados ni muy vivos. ¿Vale? Porque no es lo que toca. Y entonces esto a lo mejor lo podríamos hacer así como plateado. Así yo creo que queda bastante, bastante bien. El color de la carne. Vale, esto es como una especie de... No sé cómo llamarlo. Unos guantes pero que ocupan todo el brazo. ¿Vale? Así que esto vamos a colocarlo de un color más azul oscuro. Así yo creo. Y de esta forma pues yo creo que estamos bastante, bastante bien. Tenemos esta parte que no se puede cambiar, pero bueno, no es que quede nada mal. Así que yo creo que este va a ser nuestro personaje. Y vamos a por ello. Ahora, lo que os quería decir. Os dejaré... Calma. Bienvenida al mundo de los doce. Un mundo apacible. Voy a pasar el vídeo que esto no me interesa para nada. Vale. Seguiremos en cada etapa de tu progresión y cada vez que tu personaje gane objetos o puntos de experiencia. Esta modalidad de juego está aconsejada para los jugadores que acaban de llegar o que llevan... No se sabe qué. Bueno, que llevan poco tiempo jugando supongo. A ver, ahora sí, voy a contaros. La idea que tengo en este juego es que como yo no sé jugar mucho, me gustaría que vosotros os creaseis una cuenta y siguieseis mis pasos. Es decir, es un juego gratuito, ¿vale? No hace falta pagar para jugar, al menos no al principio y por lo tanto todos podéis jugar a esto. No hace falta un ordenador nada potente porque son gráficos en dos dimensiones y por lo tanto probablemente todos vosotros vais a poder jugar. Y pues me haría mucha gracia que os creaseis cuentas para jugar conmigo aquí en este servidor y poder ayudarme un poquito a ir pues subiendo de nivel, mejorando, consiguiendo objetos y así pues voy grabando mi progreso y vosotros en los comentarios me dejáis sugerencias de qué habéis hecho vosotros en la zona en la que estaba yo en el momento de grabar y ese tipo de cosas. Así que os dejaré abajo en la descripción dos enlaces para registraros, ¿vale? Uno es el registro para la gente que sea de España y el otro es el registro para la gente que sea de Latinoamérica. Así que os lo dejaré bien claro, pondré link España y el enlace para que os registréis para jugar conmigo y link Latinoamérica y el enlace para que juguéis también. Los servidores creo que son los mismos así que no tendréis ningún problema en entrar al servidor de tinieblas. Así que ahora sí, os recomiendo crear la cuenta de Dofus, una cuenta para jugar aquí en tinieblas. Yo voy a empezar ya con el tutorial, ¿vale? Si podéis, dejadme recomendaciones de qué habilidades me tengo que subir para el steamer, si alguien sabe, porque no tengo mucha idea de cómo funciona esta clase, pero como me gusta el steampunk, pues he decidido crearme esta, pero bueno. Hola Articraft, veo que eres nuevo. Te invito a dar una clase rápida para que aprendas lo esencial de este mundo. Gracias. Sigamos. El inventario. Me tengo que poner este anillo, por lo que parece, así que me lo pongo aquí en la mano izquierda, cómo no. Y hecho. Vale, para cambiar de pantalla, haz clic izquierdo en uno de los bordes de la pantalla cuando aparezca la flecha, es decir, aquí cuando aparece la flecha, vale. Todo esto funciona más o menos igual. Antes no había tutorial cuando jugaba yo, no había esta cosa, pero bueno. Espantapájaros de Incarnam, vamos a luchar contra él. Voy a colocarme aquí, como me dicen, y voy a darle a listo. Y dice que me mueva aquí. Y que le pegue una hostia. Pues sale, hostiazo. 6 de daño. Vale, y ahora pasar turno. Como veis es un juego de combate por turnos, vale. Ya sabemos todos un poquito pues cómo van este tipo de juegos. Vamos a hacer anclaje, no sé qué hacer exactamente. Ah, menos 8. Vale, perfecto. Pues nada, muerto. Vamos a hablar con el pajarraco este. Mauricio el guía. Mauricio, vaya nombre. Para un pájaro. No sé, podrían haberle puesto piolín, por ejemplo. Un buen combate. Aunque te vean condiciones de enfrentarte a un adversario más temible. Ve a la siguiente plataforma y allí encontrarás un nuevo adversario al que vencer. Muy bien. Pues inventario. Vamos a colocarnos la capa, vamos a colocarnos el amuleto, vamos a colocarnos el cinturón, el escudo, la espada y las botas. Ya tenemos todo el set del principiante, parece ser. Así que todo parece ser que va perfecto. Cerramos el inventario y avanzamos. Ah, mira, no. Nos salta el casco. Cierto. Al menos así ganamos un poco de experiencia. Y aquí tenemos a un lupus minimus. Vaya nombre se eligen. Y nos dará 10 de experiencia. Yo me voy a colocar aquí en una esquina porque por lo que he visto ataca en diagonal este. La arponera parece ser que es como una torreta, creo. Sí, una torreta ofensiva. ¿Vale? Esto, el anclaje, es... Ah, ocasiona daños de tierra y activa el estado terrero de la arponera. Vale. Y piratería roba vida. Y lanzable únicamente en diagonal. Pues voy a ponerme así y voy a colocarle aquí una arponera, como ya hemos visto. Y creo que puedo darle al anclaje. ¿Le quita vida? No, no le quita vida. Y le debe de poner algo extra a la torreta. Ah, me ataca a mí. ¿Pero qué le pasa a esto? No sé si es que ataca al último que le ha atacado o cómo va la cosa. Pero bueno. Ah, sí. Ah, puedo hacer otro de piratería. Hostia, pues entonces ya me lo he cargado. Madre mía. Pues no parece que sea malo, ¿eh? El bichojo este y una llave de la mazmorra de Incarnama. Así que podría ir a la mazmorra cuando sea más nivel. ¿Vamos a hablar? Llévame lejos de aquí, dice. Bueno, ya veo que hablas en serio. Estás preparado para explorar el vasto continente de Amagna y llegar hasta los confines del mundo de los doce. Próximo hechizo al nivel 3. Logro desbloqueado. Expedición a los picos rocosos. Evolución. Desbloquea nuevos hechizos desde la torreta objetivo que le permitirán atacar a más objetivos y que aumente a su alcance. Cura la torreta objetivo si recibe una evolución. Aumenta la potencia de los aliados objetivo. Así que, bien. Parece ser que aumenta en 60 la potencia y que devuelve un 100% de los puntos de vida. No está mal. Venga. Aumento de nivel. Tu personaje ha subido de nivel. Cada vez que suba de nivel gana 5 puntos de vida, 5 puntos de característica y 1 punto de hechizo. Estos puntos se pueden repartir desde el menú características de tu personaje y desde el menú mis hechizos. No me voy a subir nada, ¿vale? Voy a esperar a que me digáis qué queréis que me suba. Porque no tengo la más mínima idea. Creo que este personaje puede ser de fuerza, de inteligencia y de suerte. Así que elegid una de las tres. Yo voy a intentar buscar alguna guía. Exploración. Recupera las recompensas, ¿vale? Pues 26 de experiencia para mí. Vamos a hablar con el maestro Yakashi. Bienvenido a Encarnam. Si quieres saber más sobre cómo progresar en este mundo, puedo ayudarte. No tendrás nada en contra de un poco de lectura, ¿no? Saber más. Los escritos son una fuente de sabiduría y conocimiento, pero también son una fuente de aventura. La aventura, con A mayúscula, no es para vivirla, por lo que estás aquí. De Pertainoken. La joven planta y el viejo árbol. Y el viejo. Ah, ven de ver, no de venir. Ya no me coincidía las cosas. Ven la aventura de forma diferente. Así que vete a hablar con ellos y vuelve luego a verme. A aceptar. Pues sale, tenemos una nueva misión del camino de la aventura. Míralos. Noken y Deperta. Perfecto, pues vamos a hablar con el abuelete este. Vaya, otra joven alma que se está paseando por Incarnam. ¿Qué haces aquí? Estoy descansando. Mis viejas aventuras me han dejado que yo he cazado Jalatos, rastreado Worx, atravesado el mar Rano, sobrevivido a la Maloria, desafiado a Darkblood y... ¿Y qué te aportaron todas estas aventuras? Bueno, vamos a compadecerse de la desgracia del anciano. Gracias que disfrute de su jubilación. Muy bien. Y ahora hablamos con esta. Hola, ¿tú también vienes? Sí. Ponerse sin más demora. Precisar que tú también en más. Esto, vale. Hasta luego. Y ahora tenemos que volver a hablar con el pajarraco, ¿no? Tengo entendido. Vamos a... 26 de experiencia. Hablar. Dejarlo seguir. Agarrar el libro. Sí, quiero saber más cosas. Seguir escuchando. Voy a buscar. Vale. Pues nada, parece ser que me han dado algo, ¿no? Voy a ponerme el sombrero. ¡Hala! ¡Qué feo que queda! ¡Madre mía! Espero encontrar rápido algún otro casco mejor, porque esto es horroroso. Y bueno, en todos tenemos aquí el vapor de los steamers, que es información, ¿no? En principio... No sé si se puede leer esto. Sí, aquí. Vale, y nos cuenta un poquito de cosas. No me lo voy a leer porque es básicamente la historia. Y luego tenemos un poquito de carne, pan y pócimas. Vale, pues perfecto. Avanzamos y cuando lleguemos a Encarnam yo creo que lo vamos a dejar, porque si no voy a tener que luchar y no sabré qué subirme cuando suba de nivel. Y quiero pues primero hablar con vosotros y que me digáis qué creéis que es lo mejor para subirme. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada más. Vamos a bajar un poquito. Y a ver qué nos encontramos. Encarnam, ya estamos aquí en Encarnam. Bueno, pues aquí tenemos a la gente ya. Aquí vamos viendo a otros personajes. Voy a irme... No, no. Hacia el bosque. Sí. Bueno, no. No sé qué he hecho. Bueno, he hecho zoom en algo. 26 más. Vamos a ir hacia abajo porque no sé exactamente qué es lo que hay por aquí. Otra recompensa. Expedición al bosque. Ah, vale. Es un... Una misión. Vamos a... ¡Ay, mira! Una araña. Voy a cargarme la aracna y terminaremos aquí, porque yo creo que es preferible esperar a que vosotros os creéis las cuentas también y lleguéis hasta aquí, porque si no, pues como que poca cosa voy a hacer yo solo. Así que estaría bien eso, que vosotros creáis las cuentas y pues nada, me contaseis qué habéis hecho vosotros y todas estas cosas que hay pues por aquí en el mundo de Dofus. No puedo llegar a ningún sitio. Esto es que en teoría activa el estado terrero de la arponera. No sé. No sé cómo funcionará. A ver si no la pego. A ver si me la cargo. Sí. Muerta. No he tenido ni que usar la torreta. Ganancia de un nuevo hechizo. Tu personaje acaba de ganar un nuevo hechizo. Puedes consultar sus características en el menú Mis hechizos. El de evolución, vaya. Y vamos a ir a la parte de hechizos. A ver tengo. Vale, sí. Ya me lo han puesto por aquí. Posición. Estoy por aquí. Vale. Es bastante grande el mapa. Como veis, todo esto es gratis. O sea, no hace falta pagar para nada de toda esta zona. Así que está muy muy bien. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Recordad que si queréis jugar a este juego es totalmente gratuito y funciona en prácticamente todos los ordenadores. Yo la verdad es que no he encontrado ningún ordenador en el que no me haya funcionado. Y mira que he probado en bastante. Sobre todo cuando me iba de viaje y solo tenía un portátil bastante pésimo, de estos un netbook, pues también me funcionaba. Así que yo creo que todos podéis jugar y divertiros en este juego. Así que simplemente eso. Una vez os hayáis creado la cuenta y hayáis jugado un poquito, me gustaría que en los comentarios me dejaseis vuestras experiencias y lo que creéis sobre el juego. Si sigue siendo tan bueno como cuando yo jugaba o si no. O si simplemente es la primera vez que jugáis, ¿qué os está pareciendo? A mí el tipo de dibujo me gusta mucho, la verdad. Así que nada. Recuerda darle a me gusta, suscribirte si aún no lo estás y compartirlo con tus amigos. Esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees.